El curso de procesos cognitivos 2 superiores tendrá como resultado de aprendizaje que al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de describir los procesos cognitivos estudiados y precisar cómo la labor integrada y coordinada de estos procesos serán importantes para el funcionamiento de la universidad. E identificar propuestas de programa de intervención. Es decir, el presente curso en líneas generales nos permitirá no solamente conocer los procesos con que constituyen los denominados superiores, sino identificar cómo estos trabajan articuladamente y cómo podemos intervenir sobre estos a partir de determinados programas. En el presente curso de procesos cognitivos 2 superiores abordaremos los temas acorde a las diferentes unidades. Entonces tendremos en nuestra primera unidad al lenguaje y el pensamiento. En nuestra unidad número 2 trabajaremos la solución de problemas y creatividad. Hacia nuestra unidad número 3 trabajaremos la toma de decisiones y el razonamiento. Y finalizaremos el curso abordando el tema de la inteligencia humana. Como se aprecia, los temas mencionados constituyen los determinados procesos cognitivos superiores porque son propios y específicos del ser humano y aprenderemos a distinguirlos entre ellos y analizar su naturaleza y relacionarlo en todo momento con el campo de la psicología. En cuanto al sistema de evaluación del presente curso, tendremos como primer punto una evaluación de entrada, la cual no tendrá ningún peso sobre la calificación final. Luego tendremos un consolidado 1 que tendrá el 20% de la calificación final y estará constituido por dos notas. Luego tendremos un consolidado 2 que tendrá un consolidado 2 que tendrá un peso del 20% de la nota final y estará constituido por dos notas. Asimismo, para finalizar el curso con la evaluación final que tendrá un peso del 35% y valorará todas las unidades tratadas en el presente curso. Para desarrollar el curso de procesos cognitivos 2 superiores, es muy importante que nos planteemos una pregunta motivadora a fin de iniciar el presente curso con planteamientos claros. De esta manera, la pregunta motivadora que plantearemos se refiere a cómo los procesos cognitivos superiores influyen en el día a día de las personas. La presente pregunta tiene como objetivo buscar de que los estudiantes relacionen los procesos cognitivos con su vida cotidiana a fin de que puedan reflexionar sobre la relevancia que van a jugar en nuestras vidas y cómo entenderlos, tratarlos e intervenirlos repercutirá en un campo como es en la psicología. Gracias. Gracias.